Se trata de un audio que ya es parte de una investigación en Fiscalía, donde se escucha a quien era el comisario de la agencia que regula la calidad del servicio de salud que recibimos, ofrecer un puesto de trabajo a cambio de dinero y sugerirle al postulante recuperar la, digamos, inversión con el cobro de coimas. La condición es que de los mil dólares entras y cuando ya estés adentro aportar un mensual. Pero no de tu dinero, sino de lo que se sacan a los establecimientos. Tú sabes que esa vaina hay tres, cuatro permisos de establecimientos, usted para que pueda recuperar esa vaina rapidito. Desde la agencia encargada de asuntos tan delicados como el de dar permisos de funcionamiento a centros de salud o clausurarlos sin cumplen con las normas, aseguran que han colaborado con la Fiscalía. Hemos dado respuesta a la Fiscalía y a la Policía, todo lo que nos han solicitado para la investigación. Aunque el director ejecutivo de la entidad le resta validez al audio que forma parte de la denuncia. ¿Para qué voy a investigar algo que no tiene validez? Primero, legal, jurídico. Es un audio que no tiene validez legal. Yo les he dicho, si alguien quiere denunciar, pídele permiso a un juez para que grabe y con todo lo que puedan comprobar si existe o no una estructura. Eso le corresponde a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Sin embargo, esta advertencia no es anónima. Quien la colocó, un médico especialista en salud pública, estuvo dispuesto incluso a denunciarlo públicamente. Según lo que se habla, se habla quizás de una presunta estructura. No es solamente de esta persona que estuviera haciendo algo por su propia cuenta, sino que habla de que están involucradas otras personas. En el ACE, si bien su director asegura que pidió a la Contraloría que realice auditorías, sostiene que hacer una investigación interna no es parte de su competencia. No le digo, yo no tengo investigadores de policía aquí en la agencia. Esto pese a que en el audio se deja abierta la posibilidad de que el ex comisario no actuaba solo. Yo soy el director ejecutivo, ahí lo tiene que aplicar. Jorge Rubio ocupa el cargo de director ejecutivo desde febrero. El audio se grabó en agosto. La ex autoridad que se escucha en el audio fue separada de su cargo. Aseguran desde el ACE que por problemas administrativos. Aunque su desvinculación se dio luego de que esta denuncia fuera presentada en fiscalía. Ningún funcionario está siendo investigado por el ACEs. A ver, esa es mi competencia, ahora le digo. Mi ACEs, como director ejecutivo, es ejecutar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en el país. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy, 24 Horas